Muy buenas noches afición azul, bienvenidos a este su programa emelexista.com Gracias por su sintonía, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram arroba emelexistas, así que los invitamos a estar siempre pendiente de nuestras transmisiones en vivo porque queremos mantenerlos informados Ha pasado algún tiempo en el que estamos sin conocer todavía la fecha exacta del retorno del torneo pero pues estamos pendientes del trabajo que empieza a hacer emelexista porque queremos pronto que llegue el momento en el que obviamente con todas las medidas de seguridad retornemos a nuestro querido estadio, retornemos al Capwell y podamos disfrutar de estar nuevamente juntos en casa como la familia azul que siempre hemos sido El día de hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Eduardo Vargas que es un periodista que siempre está colaborando con nosotros que siempre tiene la noticia de último momento y bueno, en este momento vamos a conectarnos porque ya Eduardo está vamos a informarnos el día de hoy, así que envíenos comentarios que queremos saber lo que ustedes opinan sobre cada uno de los temas que vamos a tratar para mantener informada a la afición azul Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Un saludo para ti siempre Humberto El placer de saludarle, el placer de conversar con los amigos emelexistas sobre las últimas novedades del plantel del Club Sport Emelec en su reentré pues ya a los entrenamientos como se ha estipulado por parte del COE Nacional y por parte también de las autoridades de la Liga Pro Eduardo, en esta semana tú estuviste ya presenciando esos entrenamientos habíamos seguido tus redes sociales cuéntanos un poquito qué ambiente pudiste observar dentro sobre todo las caras de los jugadores cómo era el trato entre ellos sabiendo que sobre todo ahora hay distanciamiento social debido a la pandemia que atravesamos Sí, claro que sí a ver, fue una jornada un poco no normal hay que decirlo así porque fue una jornada distinta, diferente a la que estamos acostumbrados a cubrir en donde por ahí tenemos impresiones de los jugadores al salir de los entrenamientos conversar con ellos un poco en la parte deportiva más que hemos cruzado diálogos pero nada más del tema salud, el tema familia entre poco diálogo que hemos tenido con los jugadores pero de ahí de la parte estratégica en cuanto a lo deportivo en cuanto a la preparación que se está desarrollando en el polideportivo de los sabanes con el entrenador Ismael Rescalvo no, lo que sí se vio es un correcto uso del protocolo de bioseguridad por parte del Club Sport MLEG me tocó presenciar cómo es que se está llevando a cabo este tema en cuanto a lo que refiere el ingreso de los jugadores en sus vehículos con desinfección en sus autos en la parte externa sus llantas la parte delantera y trasera de sus vehículos con un correcto protocolo en cuanto a la sanidad o más bien el tema de desinfección y luego también algo que me llamó mucho la atención y que me parece muy bien es el tema de que por ejemplo los jugadores del MLEG como el polideportivo de los sabanes quienes lo conocen es un campo muy abierto en donde permite que te puedas parquear tranquilamente y no tienes problema porque parqueadero es lo que más hay ahí en ese sector es el distanciamiento incluso en el parqueo de cada automotor de cada vehículo de los jugadores es decir por ejemplo llegaba José Francisco Ceballos se parqueaba en una esquina y otro compañero que llegaba por decirle Dixon Arroyo se parqueaba en otro sector o bastante distante después el distanciamiento no solamente era pues ya cuando están bajados sino que incluso ya los parqueos están con distanciamiento también como hay bastante cancha ahí pues incluso los carros no están pegados como antes de repente ponían uno a otro no, no, no eso no y eso me parece muy de acuerdo algo que una medida excelente después el tema de por ejemplo los grupos para que la gente sepa cómo es que entrenan en Melee Melee me la entrenan en dos grupos el primer grupo lo hace de 8 de la mañana aproximadamente hasta las 9 y media 10 de la mañana y después el otro grupo ingresa de 9 y media 10 de la mañana hasta las 11 y media casi al mediodía es cuando se retira el último grupo los dos grupos consisten en que por decirlo a usted un aproximado de 10 a 12 futbolistas van en el primer grupo y los otros 12 o 10 futbolistas van al siguiente grupo esto con el afán de evitar que existan bastantes personas en el polideportivo recordando también que se permite el trabajo del 30% del personal de cada empresa y Melee como una institución o es una empresa también cumple ese protocolo del COE nacional más que el protocolo de la Liga Pro que es diferente en cuanto al entrenamiento en cuanto a las pruebas rápidas y a eso me voy a referir también es totalmente distinto una vez que el primer grupo por decirle llegó 7 y media de la mañana ya casi bordeando las 8 de la mañana ingresan a un primer filtro que es el filtro como ya le decía en Garita de poder hacer el chequeo del vehículo y obviamente hacer con un líquido especial poder hacer que el vehículo ingrese después un segundo chequeo un segundo check-in que es el tema de la prueba rápida que se realiza cada jugador una prueba rápida de COVID para ver cómo ha estado de un día para otro en algún tema que puede haberse infectado contagiado o presentarse en sintomatología que de todas formas es lo otro que puede conllevar a que sea sintomático y pueda tener el COVID una vez que ya pasan estos dos filtros ya ahora sí a entrenar un detalle un detalle los jugadores de la MLE todos en su mayoría ya van pues con su indumentaria lista su pantaloneta de entrenamiento su camiseta de entrenamiento sus zapatos deportivos y luego ya en césped se colocan los pupillos los pupos para poder entrenar y poder salir adelante en el entrenamiento después de eso como les decía se va al segundo grupo sale el primer grupo y va ingresando poco a poco paulatinamente el segundo grupo tras que hay que hacerse el tema del chequeo el tema de la toma de temperatura después la prueba rápida y nuevamente entrenar el primer el primer entrenamiento o sea el miércoles de lo que pude más o menos investigar se trató de un entrenamiento muy en la parte física muscular es decir con carga de pesas con temas de hacer algo de ejercicio anaeróbico Ignacio por ahí trotes cortos más o menos así el jueves ya un poco más con temas de balón dividido una práctica sumamente no fútbol porque no lo realiza pero sí por ahí el toque de pelota de definición de todas formas son aspectos válidos entreno en el leque ¿Algún jugador que esté un poquito pasado de peso de repente? Bueno le comento que en realidad muchos de los jugadores llegan con sus autos vidrios ahumados incluso se me dificultaba porque acuérdese usted que ya es bastante tiempo que uno ya no iba a Samanes alrededor de dos meses y se va olvidando el tema de las placas yo distingo a los jugadores y un hecho bastante particular por el tema de la numeración de su placa el tema de su placa su último dígito y cómo empieza porque hay algunos que son de pichincha otros que son por ahí de machala de la numeración de placas los dígitos en cuanto a su origen de la placa y por ahí más o menos se va identificando pero por ahí nos tuvimos que asistir con otro otro amigo con su amigo a Edu se está viendo un fuerte abrazo también que por ahí a veces nos asiste nos asiste va a Samanes pues va a Samanes y va siempre a visitar a los jugadores entonces por ahí nos asistíamos un poco en el tema de las placas y otros ya nos identificábamos pero no observamos ya sabes esa es la placa de Baguiz esa es la placa de Pedro Ortiz la placa de Dixon la placa etcétera de Ordóñez Ordóñez la Tuca por ahí no observé alguien subido de peso quizás en las tomas de los diarios se ve alguien por ahí subido de peso pero es producto de que usted sabe que en fotos y en televisión uno tiende a aumentar un poco los kilos pero yo creo que estoy aumentando por la televisión así es qué interesante oye es muy interesante ver que Meleje esté respetando todos los protocolos que requiere el COE esto va a ser clave también para que con todos ese estricto protocolo de seguridad pues Mele pueda pronto ponerse a punto sabemos que de todas maneras va a costar estuvimos siguiendo también las redes sociales de Joao Rojas él mismo subía en sus historias como que primero le costaba pero luego ya le salía hacían unos unas prácticas al menos en la cuenta de Instagram de Joao Rojas vi que le ponían una superficie para que rebote los pases como haciendo una pared consigo mismo y luego le ponía un arco chiquitito y ahí tenía que hacer el gol y al menos en la historia que subió lo logra Joao Rojas lo vemos que está bastante desmotivado todos los jugadores y bueno pues hay un compromiso muy grande también de este jugador Rojas que quiere destacar en esta temporada nuevamente Sí Joao todos en general yo le vi bastante entusiasmo al mismo Robert Urbano de ya poder estar allí en cancha entrenando reencontrándose sin lugar a dudas con sus hermanos sus compañeros del club y dentro de todo se ve que va en ascenso el trabajo del MLE un trabajo que se lo hace de forma correcta con Ismael Rescalvo con Juan Rescalvo con el profesor José Barrientos que son expertos en lo de estrategia deportiva y entrenamiento en la parte física Barrientos es un preparador físico de forma excelente ya sus años de experiencia en Colombia ahora acá en Ecuador lo hacen un experto en la parte de la preparación física más a eso el trabajo que se da en cancha con los gemelos los mellizos Ismael y Juan Rescalvo que considero que es un trabajo muy oportuno está conectado Wilmer Godoy a la transmisión un saludo para él excelente medio campista que lo respetamos se está recuperando de todas formas se está recuperando por allí tenía un proceso de lesión al iniciar el 2020 y ahora ya está un proceso óptimo de recuperación bueno esperemos que le sirva este periodo para recuperarse y ponerse a punto es un gran medio campista si yo fuera técnico 11 titular lo tendría pues siempre esperemos que ya pronto esté al 100% porque es una pieza importante también para el equipo si nos puede mandar un mensajito Wilmer Godoy que está ahí conectado también de repente nos cuente alguna novedad cómo va avanzando su recuperación qué bueno pues que esté también pendiente los jugadores de esta transmisión Eduardo cuéntanos un poquito qué tenemos en cuanto al tema del sistema del torneo ecuatoriano qué se ha podido saber en cuanto a los consejos de los presidentes si de repente va en marcha este proceso de que el sistema sea pues de grupos de la costa de la sierra y cómo va eso en cuanto al torneo que posiblemente retorne en el mes de julio bueno en ese sentido le cuento lo siguiente los directivos y más bien algunos de los presidentes de los clubes y directivos con más peso en los diferentes equipos del campeonato ecuatoriano tuvieron un plan B que es el que usted conoce que es el tema de dividir a los 16 equipos en dos zonales el zonal A y el zonal B el zonal A que corresponde a equipos de Pichincha y también de Tunguragua y el zonal B donde está Emelec porque está Guayaquil está Manta está Manaví está Machala está Cuenca y está la ciudad de Río Bamba eso yo creo que va a pasar ese tema porque considerando un poco las autoridades seccionales y también de lo que refiere todo la presidencia los ministros todo lo que tiene que ver con el tema de poder levantar una medida pienso que van a optar para que los equipos no se desplacen tanto no tengan que usar tanto avión creo que hay dos corrientes ¿no? de las ideologías de qué sistema se debe aplicar y creo que por ahí también eso ha generado que haya ciertos dimes y diretes entre particularmente Nassib Neme y Esteban Paz porque Nassib pues creo que está a favor de que sea por grupos para no ponerse en riesgo los jugadores por el tema del transporte y creo que Esteban Paz no está de acuerdo con ese sistema a él sí le gustaría que sea un sistema un campeonato nacional pero sabemos que eso es poco viable pero también tenemos clarísimo que obviamente un campeonato sin MLE y sin Barcelona a ninguno de los equipos de la Sierra le conviene porque se llenan cuando estos dos equipos los más populares visitan esta ciudad más aún por el tema de televisión si no se juegue con público el tema televisión el tema franja horaria genera de que el público esté a la expectativa pues no es lo mismo ver un Liga Barcelona también MLE Liga y viceversa pero obviamente teniendo estos autores en el campeonato pienso que el COE Nacional está más bien optando de que no tengan que trasladarse tanto los equipos quedarse muy cerca o hacer traslados cortos para evitar esto de los contagios la postura está en ver si se aprueba finalmente esto porque se daba la salvedad por eso digo de que si el COE Nacional o las autoridades de gobierno dictaminan de que tenga que jugarse solamente zonal se va a hacer zonal pero si se puede jugar a nivel nacional a nivel de todas las ciudades del país sería un tema que lo estarían definiendo ya en las próximas semanas no creo que pase más allá de aquello se hablaba de básicamente la última semana de junio para definir este tema y probablemente le digo así arrancar en la segunda semana de julio el torneo pero eso está ya casi que a poco de definirse y yo también soy de los que considera que el torneo debe ser zonal ya después si a ser llamativo con el tema de una final de una final que se pueda generar a final de año no sé si de pronto alcance para que se defina el campeón del zonal A versus el campeón del zonal B y obviamente el que gane sea el campeón de este año 2020 Así es como empezó el campeonato ecuatoriano en la década de los años 50 había un campeonato de Aso Guayas y había un campeonato de AFNA y luego cuando quisieron hacer ya a partir del año 60 el torneo nacional se enfrentaba el campeón de Aso Guayas contra el campeón de AFNA y ahí se definía el campeón nacional de repente ese sería el sistema más viable pues tenemos limitación de transporte recordemos en nuestro país todavía no se puede salir de la provincia no se puede ir de una provincia sin otra todavía esa limitante a medida que pasemos el semáforo amarillo el semáforo verde pues pueden cambiar estas regulaciones pero lo más viable pues va a ser para no solamente por el tema económico que tenemos muy en claro que esto ha afectado a todos los clubes en sus ingresos sino que también por la seguridad de los jugadores por no ponerlos no exponerlos al riesgo de que en ese en el transporte pues vayan adquirir el virus ¿no? en el que tanto nos estamos cuidando vamos a leer algunos de los mensajes que está conectada bastante gente nos están mandando sus saludos Nelson Manuel Moreno nos manda saludos Yanni Fit un abrazo para ella John Quito Bosas Yadira Micha Hamu Daniela Viteri Gómez Sukita Ron Jonathan 7 Azul Doylet Walter Litardo Vitardo Vicente CarMax 1977 LN LM Moncayo Vilma Cáceres 946 Melendi Frases GYE Maxito Pita 9 Jonathan 7 Azul Rafael Béjar Barcos Farías también Jonathan Andrés 10 Boris Calderón 96 Museo CSE un saludo para Museo CSE excelente cuenta del Museo del Club Espor MLE que está en el Puerto Santana Javier Figueroa CSE Alex Caminer TV Schubert Swing Oficial Jairo Javier Castro Covena 71 Ochoa 69 66 Edwin Rodríguez Ignacio Bravo 92 Bolo Serra David Lor Wow Un montón de gente Un saludo también para Wilmer Godoy En Sintonía Bolo Serra Víctor H. Rosero David Lor Wow La verdad un montón de gente conectada Vamos a seguir leyendo más adelante Un saludo Yo quería pedirte tu Vas a mandar un saludo Eduardo también Bueno por ahí es Marlon Calzado con su pulgar Saludos también para Marlon Para Jonathan Para todos ellos que están También observando El entrevista Un abrazo para todos ustedes Rafael Leves Arano García Marcelo Joss Ese Gualpi Dañana Melanie Doctor Gustavo Peso El doctor Gustavo Peso Está conectado Saludos para ellos Saludos al doctor Saludos Carlos Agui 936 Jorge Alaba Moranca Ariel Martínez Jen Villacrés Pablo Moreira 77 Eric Medina 725 Marcel Arana 92 Fashionelita Bueno gracias a la gente que está conectada Eduardo El tema de Johan Mina Alverde Rebremen Emelec Ya culminó el contrato con el jugador Y ahora el ingreso que recibiría Sería por el tema de la formación ¿Verdad? Sí, 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 sí Gran jugadora Una promesa Del fútbol ecuatoriano Está ahora por Alemania Sabemos que Que le va a ir bien Se va a adaptar Y en una época Donde es verano Allá en Europa No vas a soportar Bajas temperaturas No vas a tener problemas con el frío Va a entrar en una temporada Que es un poco más cómoda Donde hay calor Y sin lugar a dudas Deberá Tener este tiempo Para poder acoplarse Poder sumarse bien al equipo Y luego ¿Por qué no decirlo? Que pueda brillar En una temporada Como la del 2021 Con Con algún tema Un suceso importante En su participación Como futbolista En ese elenco De lo de Johan Mina Bueno, escribí rápidamente Es un delantero Un jugador que juega Bastante bien por fuera Un extremo bastante rápido Muy habilidoso Y que Hacía dupla Con Silvanito Junior La rompían en Samanes La rompían Allá En la concha acústica En donde juegan las formativas Y jugaban bastante bien Brilló en la selección El sub-17 Donde fue convocado Y dio que hablar mucho A la prensa internacional Con sus goles Con sus buenas actuaciones Y yo deseo De todo corazón Que le vaya bien Claro, perteneció A la cantora LML Y después No pudo quedarse Por un tema contractual Tema contrato Y vinieron los vivos Los empresarios Usted sabe cómo son Se avivaron De esta joya Y se lo llevaron Se lo llevaron Lo asociaron a ellos Y luego pudo marcharse Bien por él Por la calidad de persona Que es El buen jugador que es Y también porque Va a dejar Una huella importante Como ecuatoriano En el exterior Bueno, le deseamos El mayor de los éxitos A Johan Mina Vamos a estar pendientes De su carrera Vamos a ponernos La camiseta El Werner Bremen Y vamos a esperar Pues que él Destaque Que haga quedar muy bien Al Ecuador Que haga quedar muy bien A Melek A partir de ahora Estar pendientes Siempre de los partidos Del Werner Bremen Esperemos en algún momento Verlo sentar a la cancha Y por qué no Destacar y hacer Muchísimos goles Ya fue seleccionado Ecuadoriano Y esperemos Pues que también Logre pulirse Que en su carrera Este como meta También destacar Con la tricolor Y algún día Verlo en el equipo Profesional De Melek Por ahora Eso es lo que nos queda Desearle lo mejor Bueno Pasando al siguiente tema Nacid Neme También ha conversado Con algunos de los medios Locales Sobre la posibilidad De que El campeonato ecuatoriano Llegue al público A través del sistema Pague por Ver ¿Qué opinas tú ¿Qué opinas tú sobre esto Eduardo? Bueno Es una medida Que los clubes Sin lugar a dudas Están buscando Para ingresar algo A sus arcas Algo de economía A sus arcas Que sabemos Todos que Están un poco débiles Por el tema De lo que pasó Y lo que está Atravesando el país A nivel del mundo En general El tema De la pandemia El COVID Ha afectado muchísimo Y dentro de eso No se puede generar Recursos Para poder solventar La economía De los clubes Principalmente Que sí la necesitan Como estrategia Tener un cobro Yo creo que Sí sería ideal Ojo Que no sea tan exorbitado Para que todos Lo podamos disfrutar Digo podamos Porque me meto También a la cola Del pueblo A la cola De las personas Que muy poco tienen Pero que sin lugar De duda Podemos hacer Por allí Un esfuerzo Un esfuerzo adicional Para poder Apoyar en algo Un pequeño rubro Digo Para que Los clubes Se puedan mantener Son estrategias Son acuerdos comerciales Y dentro de todo Pienso que Puede resultar Ojo Pero no Exagerando el cobro En España En Inglaterra En otros países Se da Porque En Alemania mismo Porque Obviamente son otras Las economías Son otras Las ganancias mensuales Que cada uno tiene Pero acá en Ecuador Se puede considerar Aquello Hay muchas personas Que pueden hacer Un pequeño esfuerzo Adicional Para poder También ver el fútbol Porque de todas formas Es un distractivo Bastante interesante Y al menos Nos ayuda A olvidar Mi estimado Humberto De los políticos Con los que no me gusta Hablar mucho De los políticos Que han hecho Tanto daño Y en algo El fútbol te alegra Alegra el corazón Alegra la vida Alegra el alma El fútbol es vida Como dicen algunos Es correcto Nos hace bastante falta Mira que hoy día Estamos domingo Hoy día Normalmente estaríamos Hablando De la fecha Que tendría Algún resultado Sí, imagínate En este momento Tú estarías todavía En el estadio Ahí esperando El fútbol de prensa ¿Verdad Eduardo? Claro El fútbol de prensa Un diálogo Con jugadores Sacando alguna nota adicional Para el resumen De la semana En fin Son varias las actividades Cuando hay fútbol Ya uno Se olvida un poco De la vida social Sino que se tiene Que meter al trabajo A sacar estadísticas Y todo lo demás Pero ya Deseamos todos Que esté el fútbol Presente con nosotros Bueno Felicidades para La hormiga Paredes Que fue papá En esta semana La hormiguita Sí Un abrazo grande Para la hormiga Que fue clave En la estrella 14 De Melec En el 2017 Recordemos que La llegada de él Le dio solvencia A la defensa Melec ya tenía En ese año Pues una gran delantera Con el Cuco Angulo Con Ayrton Preciado Pero le faltaba Justamente en esa banda Desde que estaba John Narváez En el tricampeonato No había un jugador Que todavía Se apodere de ese puesto Y llegó la hormiga Y fue clave Para ganar el título De ese año Tenemos ese grato Recuerdo de él Como futbolista Y como persona Particularmente No tengo el gusto De ser su amigo Pero cuando me lo he topado En centros comerciales Mi mamá Lo admira mucho A la hormiga Y le pedimos un autógrafo Él estaba ocupado Andaba con su hijo Pero nunca nos dijo Que no Accedió gustoso Y tengo una linda foto De mi mamá Con la hormiga Y con su hijito Que la recuerdo Con aprecio Y que bueno Que la familia Siga creciendo Y le mandamos Un gran saludo A la hormiga Sí, saludo Gran profesional Jugador que dio mucho al club Digo en la parte También por sus consejos Los que venían detrás de él El mismo Carabalí Por allí Casos importantes De laterales del MLE Que fueron saliendo Y que obviamente También lo fue inculcando En algo mismo Mina En fin Varios jugadores Por allí Que también tuvieron allí Como a par de dos Como una persona A seguir Bueno, ya que hablamos De exjugadores También esta semana Se han escuchado declaraciones Por ejemplo El Nicolás Queiroz El centrocapista uruguayo Quien al parecer No se encuentra conforme En su nuevo equipo En Liga de Puerto Viejo En donde está prestado Porque recordemos Que él todavía Tiene contrato con el MLE Sí Lo de Nico Queiroz Es una lástima Que esté pasando Momentos así Un poco En la parte económica Todos necesitan Del sustento económico Para poder salir adelante Y para poder sumar Ahora lo de Queiroz Se conoce Que estaría allí En el aire Ojalá y se pueda resolver Favorablemente Tanto para la institución Liga de Puerto Viejo Como para el futbolista Para ver Qué va a suceder Sabía que tenía El contrato hasta junio De lo que pude conocer Preliminarmente Pero vamos a ver En qué termina Todo eso Jugador que Melec lo cedió Porque no le daba Ya el cupo extranjero Imagínese Los tantos extranjeros Que tenía Melec Y a eso sumando También a Pernilla Que vence en julio Y vamos a ver Qué sucede Justo me has leído La mente Te quería preguntar El tema contractual De Pernilla Y qué otros jugadores También vence En su contrato A mitad de año Bueno A mitad de temporada El tema De Pernilla Como jugador Refuerzo extranjero Pero también está Lo de Aníbal Leguizamón Acuérdense que Él tiene contrato Solamente Hasta este mes Y ya en julio Obviamente Quedaría Libre Pero de lo que Conozco Por ejemplo En el caso Leguizamón Es que se Se buscaría El arreglo Para que se pueda Quedar en la institución Leguizamón Ha sido importantísimo Ha sido un jugador Que ha sumado Que ha hecho goles Que ha podido Meterse En el bolsillo A la hinchada Del MLE Y dentro de todo También una calidad De persona Una persona Correcta Entrena muy bien Y por ahí Se cuida muchísimo Y obviamente En la cancha Todos hemos visto Lo comprometido Que está Con el club Es por MLE Y por el bien De Melod Y por el bien También de Leguizamón Se desea Que pueda quedarse El tema de perdida Estaría buscándose El tema de por ahí Arreglar Para que Pueda salir Para que pueda salir Y todo Quede en orden En este mes De julio Pudiera Darse ese tema No tenía muchas Oportunidades Y no creo Que las vaya a tener Porque Ahora Ismael Rescalvo Confía muchísimo En el trabajo Que hace Facundo Barceló En el trabajo O que hace Roberto Ordóñez Y por allí No olvida los talentos Que estaban Detrás Los juveniles De MLE Que vinieron de reserva Para primero Caso Edu Pineda Caso Batioja Que son jugadores Que de pronto Les va a dar minutos Entonces Entonces allí Si me parece Correcto Que se insista Por el Guizamón Capitán Referente En el MLE En este corto tiempo Y quizás Lo de Pernilla Se dé un paso Al costado Porque No creo Que vaya a tener Oportunidades En el próximo semestre Debido a la tanta Cantidad de jugadores Que hay en el MLE En ese puesto De donde proviene Mi pregunta A la afirmación Del presidente Nacid Neme Que dejó en claro Que MLE Para no inflar Su presupuesto Va a buscar Renovar Con la mayoría De la plantilla Por dos temporadas Es decir MLE se quiere Quiere quedar Con los mismos Jugadores Que tiene hoy Quiere quedarse Con los mismos Extranjeros Y también Eventualmente Empezar a hacer pruebas Incluyendo en la alineación A jugadores De las formativas Y de las reservas Que sabemos Que MLE Siempre se ha caracterizado Por darle Oportunidad A este tipo De jugadores Quizás menos En los últimos años Pero que es algo Que el aficionado MLE Siempre espera Que haya La chance Para los muchachos Para los pibes Para los Carasucia Porque son gente Que siente la camiseta Que se ha formado En el club Y que De alguna manera Nos identificamos Mucho más con ellos Porque son A la vez Que son futbolistas Que tienen que ser Profesionales Que tienen que entregarse Hay ese factor adicional De tener en el corazón Al bombillo Claro El juvenil Siente la camiseta El juvenil Sabe lo que es Venir desde abajo Pasando procesos Formativos Desde la categoría Sub-14 16 18 20 Después Tornado de reservas Y yo creo que el jugador Siente muchísimo aquello Michael Rodríguez Jackson Rodríguez Imagínese Este jugador Que también viene De procesos formativos Y que con Aucas No hizo un mal partido Hizo un partido Aceptable Un partido Tirando a bueno Tirando a Excelente Este Jugador joven Que de todas formas Allí jugando como lateral Allí escondidito Por allí sacó Algunos pases Algunas jugadas Defensivas De forma correcta Y se espera Mucho más de él Asimismo de otros Jugadores jóvenes Que van a tener Sus chances Y oportunidades Sería la temporada Para que puedan Por ahí tener minutos Espacios En este torneo Que esperamos Que se pueda Ya jugar Lo más pronto posible El tema del torneo Sazonal Sea Nacional Esperamos Que pueda resolverse Lo más rápido Para que todos puedan Actuar y en cancha Bueno Eduardo Con esto vamos a dar Por finalizar A la transmisión De hoy Vamos a estar Muy pendientes Sigan a Eduardo Eduardo Vargas Mañana entré En Melek ¿Cómo? Mañana entré En Melek Mañana atiende Ismael Rescalvo Vía Zoom Vía conferencia Vía digital A partir de las 8 De la mañana Va a ser el tema De la conferencia Para escuchar A Ismael Rescalvo Al menos por el Zoom ¿No? Por allí El tema de poder Estar con micrófono Y poder Entrevistar a los jugadores Por ahora Me queda descartado Consideramos que Es como muy aventurado Que por allí Hable algún jugador Debido al tema Del protocolo De seguridad Que lo respetamos Lo entendemos Y por allí Al menos sí Que hable El profesor Rescalvo Vía online Vía conferencia Sería interesante Y mañana Ismael Rescalvo Va a atendernos Va a hablar Con algunos colegas periodistas Y allí Podremos preguntar De varias cosas Sin lugar a duda Para saber Cómo ha estado La semana pasada Y esta semana Que es la nueva Nueva semana de trabajo Del MLE Cómo se va a ir desarrollando En el Polideportivo De la semana Así que mañana Atentos A la información Que puede Arrojar En el Polideportivo Que vuelva El hincha De la MLE En el Polideportivo No sé Sea por televisión Verlo saltar Al equipo Jugar Allí batallar Por un partido De fútbol Pero que va a ser Importantísimo Ya que Que podamos Al menos Tener eso De nuestro Campeonato Ecuatoriano De fútbol Nuestro Nuestro Balompié Que tantas faltas Nos hace Digo por el tema También de poder Distraernos De poder Conversar De poder Por ahí Chacotear En la empresa Con alguno Que sea De otro elenco De otro equipo Para poder Estar Más contentos O al menos Empezar la semana Con pie derecho Dicen que Cuando gana El equipo De uno Uno arranca La semana Con pie derecho Así Hasta se olvida Que es lunes Eduardo Muchísimas gracias Un gusto Estar aquí Siempre contigo Pues estaremos pendientes De tus redes Y hasta una próxima ocasión Nos volveremos a encontrar Sí Dele con todo Cualquier rato Podemos conversar Podemos interactuar Hay mucha información Durante esta semana Que sin lugar a dudas Muchos hinchas de MLE Que están ansiosos De poder leerla Nos vemos Eduardo Gracias por su sintonía Gracias a toda la gente Que se ha conectado El día de hoy La verdad que ha sido Maravilloso Amarrio84 Nos pregunta algo De Chisco Jiménez Bueno por ahora Eso es un rumor MeliJere15 Dice un saludo Para Jeremy Chefcito74 Nos manda Un emoji de MLE KevinGGC También apoya Pues la renovación De Levi Zamón Jonathan Jonathan Estobar 1988 Gracias por tu sintonía Marlon Laila Saavedra También Fabricio 286 Diego 86 Zambrano 4743 Caterine 1234 Javier 73 Monkey Tattoo Inc Gerardo 99 Fabián Sornosa Napoleón García Juan J.D. Y bueno Muchísimas gracias A todos los que se han conectado Y será hasta una próxima ocasión Nos vemos Unidos los azules Hasta luego Bye bye